Tengo que usarlo. ¿Usa qué? El Flaurus. Solo para matar al Samuel. ¿Qué es Sybil? Vamos a tener que elegir entre Sybil o su hija. Yo lo cojo todo. ¿Por qué siempre se separan estas historias de terror? Sí, tío. Pelí de miedo. Me la voy a inventar. Típica mansión. Típico grupo de universitarios de fiesta que han alquilado la mansión. Típico que están contando historias de terror por la noche. Típico que uno la palma porque se fue al baño y no vuelve. Y el que le va a buscar también palma. Vamos a separarnos a buscar... ¡No! Quedamos todos juntos, gilipollas. Es que no tiene puto sentido. Déjame pilotar el puto barco. Un timón no es relevante. Pues tu puta madre. Tu puta madre. Espera, no he guardado. ¿Qué dices? Dámelo. Dámelo entero, papi. Con toda mi puta boquita. Ahí estamos. No me fío. Otro barco. Vale, entonces. ¿Por aquí se puede ser? Sí. Tarda en cargar, así que vos. No. No, enemigos. Ahí está. Encima del puto barco. Qué hijo de puta. No me dejan mirar al fondo. Hostia, se está acercando. Cosa más fea. Ah... ¿Pero cuántos guardados hay? Pues te lo cuento. ¿Datos 8? ¿Datos 7? ¿Datos 7? Ah, no. Guardados 87. 87. No será de los juegos en los que más he guardado. También te digo. No será de los juegos en los que más he guardado. Y varios son repetidos de no fiarme de mí mismo de que soy un viejo que está acostumbrado a guardar porque se le va la luz en Final Fantasy 7 después de 7 horas de juego y pierde todo el avance. Espera. Espera, ¿para qué estoy volviendo a mi cosa? Hostia, que me ha pegado y casi me ve el... ¿Qué? 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 Fuck. Ah, ahí es que le das hacia abajo, pero tengo que esquivar a los violadores primero. Tu puto madre... Tu... Hostia, violadores por abajo. Hostia, que me violan. Espera, en los barrios hay balas, fijo. No. La cagué. Derecha o izquierda? Derecha. La cagué. Ah, me violan. Ah. No, no, no. Me están violando. Me viola. Me viola. Me ha violado el pájaro. No, no me violes. No me violes. No me violes. ¿Por dónde es? Hostia, que me viola tú. Ah, eso es una puerta. Hostia, puta. No, es un... Es un puto cartel. Ah, coño. Ok. Ah, coño. Ok. Espero, espero que sea por aquí. Puto juego de mierda. Dios, esta cruceta podría estar más puto dura. Me ha salido... O sea, tengo... Tengo... Puta ampolla ya. Puto juego de mierda. ¿Por qué me pus...? Ah... No. 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 Me picas. No. En este juego... No están permitidos. Ah, mira qué inteligente ese Víctor Ventan 91 del chat. Creía que alguien había dicho algo. ¿Dónde está el puto faro? ¿Será esto el puto faro? ¡Cómo no! Tenía que haber un puto perro. Está cerrado. ¡Uh! Pues menos mal. ¡Eh, qué rico! ¡Qué rico, papu! Vamos, dámelo todo. Así en tilda. Faro. Qué lechita más rica. Eso, eso. Es inteligente el chaval. Se por algo el chamo. Duele el puto dedo macho. Estoy más artrítico de su puta madre. El caso es que no, coño. Bueno, no lo sé. Porque el médico me dijo guardar reposo un mes. Guardé reposo dos meses. Solo porque se me ha jodido el ordenador. Ay... No, se me pasó una mierda. ¿Qué pasa, José? Muy buenas, tío. Vale, esta es la marca. Así que aquí debería haber un puto boss. ¿Qué? Ah, por cierto, ¿se me oye o está demasiado alto? Que lo subí a tope del pulmón. Mierda, habré llegado demasiado tarde, pues. Eso es que Sibyl está palmando ahora mismo. Se escucha bien... Pero bien, se me escucha claramente por encima del juego. Incluso... Bueno, es que ahora no hay... No hay nada de... Sonido, pero... Vale, no puedo hacer nada. De momento sí, ok. Avísame si luego... Si luego eso. O sea que... En el parque de atracciones donde hay dos Sibyl es donde está la móvil. Aunque cuando bajas un poco la O.S. De ese superpone un poco las cinematografías. Ok, entonces... Volvemos al menos ocho con tres. Estoy dejando el puto de Tomás. O sea que ha venido para nada. Faro. Faro, faro, faro. He pillado como... Caminos por las escaleras de la izquierda y demás. Pero había que subir y volver a meterse. Y había violadores. Era una movida. ¿Va a pasar algo al salir? Había perros, de hecho, al salir. Carga mucho, igual. No, vale. Hostia, tú, 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 tú. Qué injusto. Injustísimo. Injustísimo. Tus muertos. Voy... Tengo 76 balas ahora. Voy súper jodido de... De mierdas. ¿Eh? Yo había puesto el... Ah, es una escena. Gracias por el... Fast Travel. Sybil no ha vuelto. Gracias por el Fast Travel porque de vuelta era un dolor de pelotas volver. Esa escena es seguro que se ha aparecido en el parque de amusemento. En el parque de atras desde un momento a otro. Era el último sitio, según la Gillespie. Tengo tiempo. Pero ya... Podría tener tiempo. Mierda. He tapado todos los... Ah, lo pondré... Si... Si no se entiende por contexto de lo que le he tapado, lo pondré en... Postproducción luego y tal. Si es que me acuerdo de lo que ponía. Y si no, pues guardo aquí y... Yo qué sé, lo repito. Barco. Vale. Parque de atracciones. Tengo que buscar el parque de atracciones. Kuchusuke... Eso es muy gratuito. Eso ha sido muy de gratis. Eso no estaba antes. Y ha sido muy gratuito. ¿Me te transportas? No. Pues me cago en tu puta madre. Perros... Y violadores. Y pájaros. ¿Son putos ataudes? Son putos ataudes en medio de la calle. Cojonado. El parque de atracciones... Dime que estás. Eh... Eh... Hola. ¡Violadores! Hostia, ha pegado el salto. Me... Me violan. Estás lleno de putos ataudes. Qué guapo. Me violan. Me violan. Me violan. No es por aquí. ¿Dónde está el puto parque de atracciones, macho? Hijo de puta. Me duele el puto pulgar, macho. La puta crucetadura de mierda. Debo usar audífonos. Los hombres monos esos también, bueno, yo los llamo violadores. Porque la única vez que me mataron, la única vez que me han pillado, de hecho, me pillaron por detrás, se me montaron encima, empezaron a dar así y me morí. De hecho, me hicieron tren de buca que debí sacar clip de eso. Fue... Fue... Ah... Justo al salir del anticuario. Antes de entrar a... Ah... Fuck. Antes de entrar a... Al centro comercial. Dime que este es el camino. ¡Oh, hostia, los violadores! Dime que es... Tú, 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 tú. Me ha tirado al suelo. Pero no me ha violado. A ver, se ha... Se ha contenido la cámara de... ¿He vuelto al barco? No me ha tirado al suelo. 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 ¡No me ha tirado al suelo! No me ha tirado al suelo.